Asegura el meteorólogo municipal de Solidaridad, Antonio Morales Ocaña, que el 2012 es un año que se ha caracterizado por temperaturas cálidas atípicas y que se estima que la temporada invernal en la región también presentará temperaturas extraordinarias, pero a la baja. Temperaturas de hasta 35 grados con sensaciones térmicas de más de 44 grados fue lo registrado en este año y lo contrastante, señaló el entrevistado, es el sistema invernal que también marcará récord con efecto gélido producto del invierno. Para la actual temporada invernal, indicó Morales Ocaña, es probable que se sientan temperaturas debajo de los 14 grados y máximas de 28. A dicha situación, informó el experto, se adicionan problemas de alejamiento de los arenales hacia el mar y la pérdida de playas, por la presencia de vientos dominantes procedentes del noroeste y el norte, que ya se han verificado recientemente. Antonio Morales señaló que dicha situación es un movimiento normal y se espera que para inicio de primavera, que retornan los vientos del este-sureste, los arenales de la costa se verán nuevamente recuperados, aunque acotó que no se recuperará el volumen que se ganó con la ampliación artificial de las playas. Los factores que intervienen en dicho proceso, explicó el meteorólogo, son las masas de aire polar que traen vientos del norte-noroeste y que generan oleaje y el cambio de corrientes marinas. Informó para Notivisión, José María Tinoco.